En 1991, se licenció en Arte Dramático por el Instituto de Teatro de Barcelona y en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ocho años después haría su debut en televisión en Platz Brutz y en el especial de fin de año Aisó. Sacaba, ha trabajado también en cine y teatro, interpretando papeles tanto en español como en catalán.